¡Camino! Es una linda mañana, el sol alumbra la ciudad Tranquila la gente del barrio, se mueve en busca de la sombra Yo ya estoy listo para el viaje, ya está bien puesto, me clave Hoy me marcho para siempre el camino, camino por delante ¿A dónde vas? Hoy me voy Desde las últimas casas, me saludan la morena Hoy me voy para la ciudad, a buscar la suerte y una nueva vida Me pellizca el corazón, pensar en todo lo que dejo Yo no tengo otra solución, que en mi pueblo, mi pueblo, no hay trabajo ¡A dónde vas? Hoy me voy ¿A dónde vas? Hoy me voy ¿A dónde vas? Hoy me voy Hoy me voy ¡Vale, se piano, va entro! ¡Vale, se pide! 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 ¿A dónde vas? ¡Vale, se pide! ¡Vale, se pide! ¡Vale, se pide! ¡Vale, se pide! ¡Vale, se pide!